En Witsi TV, lo más espectacular de las exclusivas. Gloria Trevi convocó a los periodistas de espectáculos para dar a conocer su nuevo tour 2019, Diosa de la Noche. Y en Witsi TV te presentamos lo más espectacular del opening que nos ofreció. Suscríbete y dale like a Witsi TV con lo más espectacular. ¡Suscríbete y dale like! 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 ¡Suscríbete y dale like!